Estamos en Terra de Alcandán, cuando son las 10 y media de la mañana, para realizar un recorrido por todos ustedes, por un lugar denominado como LIC, lugar de interés comunitario, por su fauna, su flora y su gran interés en arqueológico. Nuestra cámara al frente, Adrián Caribe, nuestra perra guía Bruma, nos llevarán por esos caminos de gran interés para todos ustedes y que le queremos mostrar con todo nuestro cariño.